qué tal a todos estamos con las revisiones de casa porto ya estamos en la etapa de muros estamos haciendo ya muros de enrase fíjense quédense en este vídeo fíjense ya ahorita tenemos la cimentación ya colada y estamos en la segunda etapa ya no de esto sea poniendo los muros de enrase ya sale vamos a empezar a colar nuestra dala de desplante la próxima semana para poder ya correr los muros hacia arriba hasta lo más alto hacia nuestra enrase de losa no sé aquí ya ya podemos empezar a comprender que lo que está pasando tenemos nuestra cochera toda esta área que son casi 6 x 6 porque siempre nos gusta dejar un unos 60 centímetros más para que camine no sea bajarte del coche y tener espacio para caminar no hay más aquí que vaya a ser una una cochera cerrada sale entonces este volumen nos va a recibir con una puerta de 140 junto con este volumen que está aquí sonar y de servicio no que nos acorta el espacio y nos separa lo que es la parte de la de la cochera con nuestra casa no entonces aquí entramos con una puerta con buena una 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 muy buena puerta de 140 entonces tenemos aquí el vestíbulo tenemos aquí este vestíbulo no que nos recibe aquí vamos a tener un baño medio baño y ya que lo vamos a tener un cuarto de servicio un pequeño cuarto de servicio una bodega con un este un lava un lava un lava un lavadero con un con un centro de lavado y ya en esta área de la parte izquierda arranca una escalera hasta nuestro segundo nivel que se va a ver larga por todo nuestro espacio y de este lado pues tenemos ya todo el área libre sale sin muros tenemos nuestra cocina en esta área y dice la nuestro comedor aquí ya entramos y está nuestro nuestro cuarto de servicio y entonces nomás vamos a tener este volumen que sostiene prácticamente toda nuestra luz aquí ya todo esto queda libre libre y de igual manera fíjense ya estamos viendo cómo va a ser la alberca esto va a ser un poco más con menos altura porque el propósito de su alberca no es tanto nadar ni estar ahí y chapoteando algo más bien es es para descansar no se vamos a estar en una alberca baja con unos bancos no con un banco y vamos a empezar a diseñar vamos a empezar a ver la medida óptima para que puedas sentarte y no te tape el agua pero ni tampoco sentirla muy baja entonces próximas semanas vamos a estar aquí haciéndole arreglos venimos a revisar pues todo no que vayan como los avances aunque todo vaya de acuerdo al proceso de constructivo no no entonces estamos ya los dejo con estas vistas desde casa porto esperen los siguientes vídeos van a estar muy muy interesantes diferentes elementos diferentes formas de escaleras diferentes diseños y propuestas la manera de ver las cosas nos vemos pronto gracias 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 ¡Gracias!